Celia Cruz, la sonora matancera y una canción polémica El pasado 12 de enero se festejaron 100 años del nacimiento de la sonora matancera El decano de los conjuntos de América Entre las muchas anécdotas posibles de contar acerca de su origen Acerca de quienes la integraron en una u otra década Y acerca de cómo logró consolidarse como una agrupación de gran calidad y muchos talentos Hay una que no puede quedar en el olvido y por ello la retomamos El jueves 1 de enero de 1959 triunfó la guerrilla revolucionaria comandada por Fidel Castro Y por esos días Celia Cruz estrenó con la sonora matancera en la estación de radio CMQ Un tema en el que expresa admiración y gratitud por la llegada de Castro Y la recién proclamada reforma agraria en Cuba Se trata de Guajiro llegó tu día Una guaracha que se hizo muy popular Y tras el exilio de toda la agrupación y de la cantante No volvió a ser referida Hasta que Eduardo Marcel Esdaconte La ventiló como anécdota en su libro Azúcar, la nueva biografía de Celia Cruz Entonces, sectores del exilio cubano de Miami encabezados por Homer Pardillo Exrepresentante de Celia y su viudo Pedro Knight Ofendidos por tal mentira Amenazaron con demandar penalmente al autor Por difamación y calumnia Pues, según ellos, la canción nunca existió Reforma agraria es el grito Que Fidel lanzó en la sierra Que estremece a Cuba entera Y a la América también Papiro, ya llegó tu día La polémica se extendió por el mundo hispano Sobre todo por la consabida posición de Celia Contraria al régimen cubano Sin embargo, no hubo ninguna calumnia La canción fue compuesta Cantada, bailada, gozada Y cumplió su papel en un momento de agitación revolucionaria en la isla En su momento, Márceles Daconte comentó Abro comillas No encuentro razones que justifiquen la denuncia de esos señores Tengo testimonios y documentos Que respaldan mi decisión de incluir en su biografía El hecho de que Celia le cantó a Fidel y a su revolución La editorial consideró que no era prudente reproducirla en su totalidad Por consiguiente, censuró Contra mi voluntad Todas las estrofas excepto una La que se lee en el libro Cierro comillas Para entender por qué Celia cantó esa pieza Coincidimos con el propio Márceles Daconte En el sentido Que en ese momento Fidel era un héroe Y la mayoría de los cubanos Apoyaban las medidas de justicia y libertad Que promulgaba la revolución Tras el derrocamiento del tirano Fulgencio Batista Celia provenía de una familia muy pobre Y era negra En una sociedad racista en la cual triunfó Pese a ese flagelo Y al machismo que dominaba la escena musical No es de extrañar, entonces Que ella, igual que los integrantes de la Sonora Matancera Hayan estado esperanzados en que las cosas mejorarían Tanto la Matancera Como algunos de sus intérpretes Habían estado asociados a la estación de radio 1010 Propiedad del Partido Socialista Popular de Cuba Fundado en 1925 Y precursor del Partido Comunista Actual En cuya plataforma ideológica Figuraba su oposición a la discriminación Contra los afrodescendientes En la racista sociedad cubana Prerevolucionaria Y que no fue ese el único tema Que le dedicaron a Fidel en un comienzo Más adelante Cuando la popular agrupación cubana Y su cantante Celia Cruz Iniciaron el proceso de asilo en Estados Unidos El Departamento de Estado Les recordó su pasado socialista Negándoles la visa Con el tiempo Ciertas actividades y posturas Que demostraron su antisocialismo Resolvieron el tema La fecha clave Que inicia el proceso de exilio Para la Sonora Matancera y Celia Cruz Es el 12 de diciembre de 1959 Cuando Rogelio Martínez Llegó a la Ciudad de México Para firmar un contrato En el Teatro Lírico de Hernández Zavala Y en los cabarets Terraza, Casino y El Patio Siete meses más tarde Según cuenta Márceles Daconte El 15 de julio de 1960 Todos los integrantes De la hoy centenaria agrupación cubana Con Celia Cruz Y el grupo de bailarinas Las Mulatas de Fuego Partieron hacia el exilio Dejando atrás Familia, amistades, propiedades Y tertulias musicales Con la esperanza de regresar algún día Día que para la guarachera de Cuba Nunca cedió ¿Cuáles fueron los motivos reales Para que tomaran la decisión de exiliarse? Es un interrogante Que hasta hoy No está totalmente claro La decisión No sobra recordar Impactó en la sociedad cubana Que en lo más profundo de su identidad Reconoce a Celia Cruz Y a la Sonora Matancera Como parte de su ser nacional En todo caso Retomar esta anécdota Tiene toda su validez Ya que también recuerda El impacto Que en todo el tejido social cubano Alcanzó el proceso revolucionario Vivido en los años 50 del siglo XX En lucha Contra la dictadura de Batista Y los Estados Unidos Quienes desde larga data Controlaban el país caribeño Como si fuera una colonia Cien años de una agrupación artística No son cualquier cosa Mucho más Cuando por ella pasaron tantos talentos Recordar sucesos Como el acá retomado Muestra una de sus facetas Cruzada e impactada La Sonora Matancera Por los efectos Que trae un proceso político De cambio profundo Así como por la injerencia De poderes globales Como el ostentado Por los Estados Unidos Que en todo momento Y por distintas aristas Trata de sabotearlos Y la cultura En la disputa Por la hegemonía De las luchas emprendidas Está en el centro De cualquier cambio Que se pretenda profundo Si quieres estar al tanto De esta y otras historias Noticias y sucesos No olvides suscribirte al canal Y al periódico desde abajo La otra posición para ver Escuchar y leer No olvides suscribirte e interactuar con tus comentarios No olvides suscribirte al canal